Les habla Carlos Amel Oliva Torres, miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, junto a mí, se encuentra Nelva Ortega Tamayo, quien es esposa de José Daniel Ferrer García, nuestro líder injustamente encarcelado, y ella también es activista y doctora de profesión. A ella recientemente la Fiscalía le entregó el autodisposición de medida cautelar que emitió para el caso de José Daniel Ferrer Nelva. ¿Cuándo y dónde le entregaron este documento? Cuéntanos. Este viernes me dirigí hacia Fiscalía Provincial. Allí me atendió una fiscal a la cual le expliqué todo lo acontecido con el caso de mi esposo. Pasados unos 30 minutos, ella me dijo, me comentó, de que debía dirigirme a esa instrucción penal, que ahí era donde me iban a dar noticias, me iban a dar respuestas. Durante ese tiempo, yo fui acompañada de uno de los hijos de José Daniel, José Daniel Ferrer Cantillo, y él observó que durante el tiempo que estuve esperando, que me estuvieron atendiendo, habían agentes de la Seguridad del Estado en la esquina de la Fiscalía. Luego, acudí a instrucción penal y percibí nuevamente que habían agentes de la Policía Política allí. Quien me atendió fue el Teniente Coronel llamado, o que se hace llamar, Abel, y él fue el que me dio el documento. Bueno, este es un documento que consta de tres hojas, tiene el cuño de la Fiscalía General. Fiscal, dice Fiscal, Yuleini Roja Tejeda, se manifiesta de que el delito del que se le acusa es lesiones. Se expone la implicación también de Fernando, la supuesta implicación de Fernando González Bayán, Roy Lanzarra Ferrer y José Pupo Chavejo. Alega de que la supuesta víctima es Sergio García González. Y narra un incidente muy alejado de la realidad, un incidente que no le consta a nadie que sucedió, y que como hemos venido denunciando, se trata de una fabricación de la policía política. Sobre esta persona, sobre Sergio García González, podemos decir que fue miembro de nuestra organización por poco tiempo. Sergio salió de nuestra sede, según nos consta, el 21 de septiembre, por sus propios medios, se dirigió hacia su vivienda, ubicada en el municipio de Mayarí de Holguín, y en el transcurso del camino tuvo un accidente. Pero antes de entrar a esta parte, decirle cómo nos enteramos. Nos enteramos porque su esposa, días después, el veintitanto, a finales, 28, 27, más o menos, realizó una llamada telefónica a esta sede y habló con Nelva, y le contó a Nelva de que la policía política estaba presionando a Sergio para que Sergio le achacase las lesiones que había sufrido durante un accidente, a que se lo achacase a José Daniel y a los activistas que pernoctan aquí en la sede. Esa grabación no la pudimos grabar, no la pudimos nosotros quedarnos con una copia, disculpen, de esa llamada, y aún así fue algo que nos preocupó, ¿no? Después nos enteramos de que estaban citando a vecinos de la comunidad y presionándoles para que declararan en contra de José Daniel, diciendo que ellos vieron que José Daniel agredía a Sergio. Los vecinos se negaron. Luego viene el allanamiento del primero de octubre, y ahí pues empezamos a sospechar, José Daniel ya venía sospechándolo también, de que estaban intentando fabricar un delito común. Y hicieron lo de siempre, llevarnos los medios de trabajo, reprimir, violar, no presentaron orden de registro ni orden de detención. Y luego, pues ya con José Daniel encarcelado, comenzaron a decirle a los familiares que iba a ser acusado de un delito común, y al propio José Daniel se lo dijeron. Cuando nos enteramos de esto, ya tuvimos confirmación de todo, de que querían fabricarle un delito a él y a los otros activistas, pues decidimos, yo decidí llamar a la esposa de Sergio y esta vez grabar la conversación para que ella explicara, para dejar bien claro cuál era la situación que había con Sergio. Y esta grabación que la publicamos hace varias semanas, ahora se las voy a repetir. Vamos a escucharla. ¿De dónde? ¿De dónde está yendo? Ah, de Santiago, de Santiago. Ah, sí. Ya, usted es Maribel Cabreja Leiva, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el otro apellido de Sergio? ¿García qué? González. García González, ajá. Oígame, mire, ante todo preguntarle cómo está él, cómo está él. Bastante mal, porque él estuvo en terapia, pero tuvo que irse desgracia, porque es el hospital infernal. Es el hospital de Mayarí, ¿no? Sí. Entonces, está aquí en la casa, ayer el día del médico, está bastante delicado el día del médico. Que iba a ingresarlo, pero que va en el hospital no se puede ingresar. Le mandó un chorro, válicamente, oigo, no hay recursos para comprar. Mire, oiga para acá, yo quería preguntarle algo. ¿Qué pasó cuando él llegó allá? No, eso él me dijo, que él había tenido un accidente en un motor. Llegó aquí, pero como al otro día empezó con dolor y dolor, lo pudo ya aguantar más, y tuvo que llevarlo para el hospital. Lo meten en terapia hasta que se tuvo que ir en terapia cuatro días, por la infección que había hecho en ese momento. Sí, y entonces, ¿cuándo la policía detiene a Sergio y le presiona para que nos acuse? El mismo día que ingresó. Ah, lo fueron a ver al hospital. Sí. Lo fueron a ver al hospital. Sí. ¿Y allí qué pasó? Ya, él se negó. Sí. Sergio se negó. Sí. Ya, ya, es decir, él no ha acusado, él no ha levantado ninguna falsa acusación ni nada de eso. No. Ya, ya, está bien. Por otro lado, de los activistas que fueron detenidos el mismo primero de octubre junto a José Daniel, fueron un agrededor, un total de siete, soltaron a tres, y quedaron cuatro, José Daniel y los otros tres, José Pupo Chaveco, Fernando González Payán y Lanzárraga Ferrer. Pero uno de ellos, Sandy Ramírez, fue liberado ese mismo día y nos comunicó de que fue presionado presionado para que firmase una declaración por un oficial en una unidad policial, para que firmase una declaración llena de mentiras contra José Daniel y que él firmó esa declaración bajo presión. Él luego salió, nos contó todo lo que había sucedido y nosotros también lo publicamos hace varias semanas, pero se los vamos a mostrar nuevamente en esta ocasión. ¿Cuál es su nombre? Sandy Ramírez Ayra. Sandy, cuéntenos qué pasó el día primero de octubre. El día primero de octubre me estuvieron por la tarde y me llevaron para una unidad llamada Operación. La cual cuando entré, un teniente coronel, no me sé el nombre, empezó a conversar conmigo, preguntándome qué sabía yo sobre Sergio García. Yo le dije a él que no sabía nada, que la última vez que lo vi, lo acompañé hasta la esquina, que él cogió una moto para irse para donde él vía, para Mayari. Pero que el coronel me empezó a decir de que alguien había dicho de que yo sabía, de que se lo habían amarrado, que se lo habían fallado, que se lo habían golpeado. Yo le dije a él que no, que no sabía eso. Pero que él, de tanta insistencia, de tanta insistencia, me empezó a amenazar de que si yo no decía lo que él estaba diciendo, que si me había apagado un calabozo, hoy preso. Y yo comité el error, o que había cogido miedo. Yo comité el error de seguirle a lo que él estaba diciendo, pero no, eso es mentir. Yo no sé nada de eso. Luego de que hicimos estas publicaciones, la policía política empezó a moverse también en otra dirección y comenzó a presionar, más bien a usar, a antiguos activistas que habíamos tenido en nuestra fila que trabajaban para la policía política, eran traidores, y nosotros los desenmascaramos y los expulsamos en su momento. Nosotros nos dimos cuenta antes de que ellos comenzaran con esta estrategia, porque a mí en una detención que tuve en octubre, me comenzaron a preguntar sobre estos personajes y sobre supuestas agresiones de José Daniel y otros activistas hacia ellos que nunca ocurrieron. Y en tal sentido, pues, a otra activista de nuestra organización, a Yolanda Carmenate, residente de Las Tunas, también le detuvieron allá en Las Tunas y le preguntaron lo mismo. Ella, obviamente, pues negó conocer nada de esto porque sencillamente no lo conoce porque no existen tales hechos, y ahí, pues, nos dimos cuenta de que estaban tratando de usar a estos traidores, a estos agentes de la policía política para brindar declaraciones contra José Daniel, declaraciones falsas que incriminasen a José Daniel, a modo de darle alguna credibilidad, alguna mínima credibilidad a este delito que le están fabricando a José Daniel. Bueno, yo fui detenido ese día, ahora no recuerdo exactamente, hice una directa denunciando todo esto y justo al día siguiente comenzaron la seguridad del Estado a enviar, la policía política, a enviar videos de personas diciendo cualquier cantidad de mentiras contra José Daniel y contra Lompaco. Inclusive, hay un caso de uno de estos traidores que dice que en un pago existe un cuarto de torturas para torturar personas, y cosas como estas, y más descabelladas, pues, también emitieron en toda esa gente. Las personas que siguieron mi directa, al día siguiente me empezaron a mandar esos videos que ellos le estaban enviando por Messenger a las personas en Facebook y me dijeron mira, lo que tú denunciaste ayer ya hoy comenzó a suceder. Es decir, hemos venido desmascarando todas estas patrañas. Luego de esto, pues, tenemos que hace apenas unos días, entrevistamos a la hermana de Roilán Zárraga Ferrer y ella contó que a Roilán le están presionando para que incrimine a José Daniel. ¿Qué le dijo a Roilán? De que lo estaban pasionando a decir algo que no era. Como que dijera que José Daniel sí le había dado vuelta a volvirse. ¿A una persona? A una persona, cuando dice que no es así. Y él no puede decir una cosa que no es. Entonces, él prefiere morir antes de decir algo que no es. De incriminar injustamente a José Daniel. Es una injusticia lo que quieren hacer con José Daniel. Me dijo también, antes de empezar a grabar, de que el día antes, es decir, el jueves 7, un oficial de la seguridad del Estado le había visitado en su vivienda. ¿Qué le dijo? Para hablar con Roilán. Que le diría a Roilán que le dijera lo meso que antes tenía. ¿Qué ellos le estaban pidiendo? Sí, que le dijera que no se sea la culpa de nada. Y José Daniel era lo que llegaría. Ellos quieren desaparecer a José Daniel. Así no hizo lo mismo. Ellos quieren desaparecer a José Daniel. Ellos quieren desaparecer a José Daniel. José Daniel no sale de la cárcel. No obstante, los métodos de tortura de la dictadura son tan sofisticados que alertamos que pueda suceder cualquier cosa. También que alertamos que pueda suceder cualquier cosa con cualquier persona. Porque las presiones están yendo en el mismo sentido con los vecinos de la comunidad. Inclusive hasta con menores de edad que han sido citados hacia la policía. Están en la misma dirección con activistas de un pacu. Y estamos seguros que van en la misma dirección. Las presiones contra Fernando González Payán y Fernando Hugo Chaveco que llevan hoy, o que llevan más de 40, casi 50 días desaparecidos. El que nadie les vea desde que fueron detenidos. Por otro lado, la dictadura ha venido haciendo un show mediático a través de los sitios que usualmente usa para calumniar a nuestra oposición de todo el proceso contra José Daniel. Algo que no hacen cuando se trata de cualquier persona que comete un delito común. Y pues así han venido sucediéndose una serie de cuestiones que evidencian de que todo esto es un delito fabricado. Esto no tiene ninguna validez. Este documento es una farsa de punta a cabo y así irá o continuará quedando pues demostrado. Y dos cosas que se me quedaban y que no debemos dejar de mencionar. Y es que a la hermana de Roilán le dijeron en la unidad de instrucción penal de que no era necesario darle este documento, el auto de la fiscalía, a Roilán en este caso. Lo cual constituye una gran violación y un abuso de la información y del conocimiento porque legalmente sí deben hacerlo. Y por otro lado, decir de que hasta dónde llega la manipulación de la dictadura en este caso de que en el tercer párrafo, en el tercer párrafo, que yo sepa, por vez primera, en un documento oficial de una institución del régimen cubano, consta de que en este caso se refiere a lo que ellos siempre le han llamado contra revolución a los mercenarios, a los vendepatrias, refiriéndose a la oposición pacífica. Aquí consta y dice que Roilán Zárraga Ferrer, primo del acusado José Daniel Ferrer García y miembro de la oposición interna. Escuchen. Ellos reconoce aquí la fiscalía de que nosotros somos oposición interna. Es decir, hasta dónde llega la manipulación. ¿Por qué? Porque esto no fue un error, esto fue calculado para cuando se lo mostremos a la opinión pública, pues esto como que haga de que el proceso no está movido por odios ideológicos, por cuestiones ideológicas, sino que inclusive ellos reconocen que es oposición interna y que esto se trata de una cuestión común. Pues esto es lo que evidencia este documento manipulado de que ellos están tratando de hacer parecer toda esta cuestión contra José Daniel, sobre todo contra José Daniel, como una cuestión común, como un delito común, cuando en realidad todo es parte de la represión política que por estos días se incrementa de manera muy alarmante.